El profesor Everun Gualmeida comienza a trabajar su acostumbrada línea de tres Y ahora con los toreros su esquema no podía variar Estando en la formación Hurtado Castro Matamba Más adelantados Omar de Jesús, Hidalgo, Quiroz y Flixson Jones Sí, con mucha tranquilidad Los compañeros que por primera vez están con el profe Pues lo han cogido rápidamente y eso es muy bueno Claro que todavía se tienen sus errores Pero para eso estamos para seguir trabajando, para mejorar Y ojalá Dios permita que lo más pronto posible estemos compactos Todo lo que es por el lado izquierdo se me toca adecuar Yo siempre lo he hecho, tanto de central, de lateral, de volante No he tenido ninguna complicación Pero siempre he dicho que lo que sea útil para la institución Y si es un momento gran conveniente que tienen que utilizarme No tengo ningún conveniente Trabajando Luis Miguel Garcés junto a Zárate Y como media punta Cristian Lara Marcelo Delgado no estuvo en la práctica de fútbol Ya que se recupera de la fatiga muscular ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.